Si tú te vas ya todo termino No crees mujer, te voy a buscar No crees mujer, te voy a buscar Porque feliz a tu lado he sido yo Porque no tocamos, te vuelvo a pasar No crees mujer Si tú te vas ya todo termino No crees mujer, te voy a buscar Porque feliz a tu lado he sido yo Porque no tocamos, te vuelvo a pasar No crees mujer, te voy a buscar No crees mujer, te voy a buscar No crees mujer, te voy a buscar No crees mujer, te voy a buscar